Contacto Animal tiene para ti un espectáculo mágico en el Valle de Texas, donde todos tus invitados jugarán, tocarán y se divertirán con más de 10 animales diferentes. Mamíferos, reptiles, arácnidos, anfibios y aves crearán de tu evento un espectáculo totalmente diferente. Búscanos en Facebook Contacto Animal o Antromission o en el teléfono 956-309-0482. Creando conciencia animal. Contacto Animal.